El comedor de este establecimiento siempre contiene a una determinada cantidad de comensales. ¿A cuánto ascendía el año pasado y si tienen pensado que con estas situaciones de crisis se puede incrementar el número de comensales? Bueno, aproximadamente ahora en marzo están asistiendo un promedio de 32 estudiantes que, como siempre digo, son estudiantes provenientes de los dos jardines públicos de San Carlos Centro, Jardín 85-254 y de la Escuela Primaria 365-356 y hay algunos estudiantes que acompañamos el proyecto de inclusión de la Escuela 213 que también asisten al comedor escolar. Marzo, por lo general, es un mes bisagra porque los estudiantes que asisten, los equipos directivos han solicitado las partidas por allá a principio de febrero. Entonces, la matrícula del comedor se empieza a incrementar recién a partir de abril, mayo, porque, bueno, marzo los equipos directivos lo toman como un mes de testeo, de acercarse a los contextos familiares que lo necesiten, a que las familias que así lo requieran firmen la documentación correspondiente, cargarla al sistema. Entonces, bueno, después paulatinamente a partir de abril o mayo es donde se siente el aumento de la matrícula. Por ahora asisten un promedio de 32 estudiantes. Y según tu experiencia, ¿a cuántos pueden ascender este año? Y el año pasado, en el pico máximo, estuvo alrededor de 50 estudiantes. Bien. ¿Se siente que cuando económicamente la situación es adversa, se incrementa también en lugares más pequeños la cantidad de comensales? Sí, 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 suele pasar, suele pasar, sí, sí, sí. ¿Y las partidas de dinero del gobierno provincial vienen llegando en tiempo y forma? ¿Son suficientes? Las partidas llegan, las fechas son fluctuantes, siempre es a mes vencido, esto hay que tenerlo en cuenta, para lo cual tengo que expresar un agradecimiento enorme a los comercios locales donde la economa efectúa compras mensuales, porque, bueno, la mercadería que hoy se baja en marzo son partidas que se reciben en abril, en algún momento, a veces puede ser que sea al principio, puede ser a mitad de mes, por ahí de vez en cuando, puede ser por allá por el 20, pero siempre es a mes vencido. Obviamente, con la variación de precios que hay, es todo un tema, es todo un tema, pero bueno, lo estamos manejando. El menú lo dirimen las autoridades de la escuela, vienen por disposición ministerial, las chicas, las economas son las que hacen malabares. En la escuela, la economa, cocinera, ayudante de cocina, son una genia, siempre destaco. Por supuesto que hay un manual provincial para las escuelas, como comedor escolar. O sea, la economa tiene libertad de armar los menús semanales en base a los costos, si estamos en verano, en invierno, pero hay un menú mínimo establecido de lo que se debe brindar en los comedores escolares y nos tenemos que regir por esa normativa. Rico en proteínas y demás. Claudia, muchas gracias. Tengo un tema más, por comentarle a la comunidad. Quería destacar que este año, para la Escuela 2040, es un año muy especial porque el 3 de octubre vamos a festejar nuestro 50 años. Así que supongo que nos faltará oportunidad para que nos podamos adentrar a este tema, pero nos encontramos trabajando en esa fuerte línea de acción que es celebrar nuestro 50 años. Muy bien, bueno, felicidades por anticipado y a trabajar intensamente para que haya un gran festejo. Exacto. Muchas gracias.